Diz que Dragas nace del amor por enviar notas de voz en Whatsapp. Hablaremos desde cómo se pega una pestaña hasta del cambio climático. Nos interesa tanto el arte del drag que queremos hacerlos parte de esto. A nuestra mesa traeremos dragas, no dragas y personas que quieran compartir su punto de vista sobre los temas que expondremos. Siempre dejándoles una sonrisa con sabor a patacón y del tamaño del ávila. Somos Lidia, Lorena y Cordelia. Y la invitada de hoy es Mer Eliezer. Señorita Panamá. ¡Hola! ¡Hola! Sean todos bienvenidos al séptimo capítulo de Diz que Dragas. Hoy estamos en un set totalmente diferente. Tenemos una habitación de una reina de belleza. Para nosotros es un placer, por eso nos vestimos disque de gala. Yo vine tipo Carolina Herrera porque ajá. Una mujer que representa. Diz que Britney. ¿Y ella? Yo Lorena que fue. No, ella es empleada de Sara. Qué loca, chica, no jodas. Nosotros traemos puros invitados de lujo y hoy no es la excepción. Hoy estamos de gala porque es una mujer espectacular que cuando la vean va a morir. Como todos ustedes saben, nosotros vivimos en la ciudad de Panamá y en esta ocasión es un episodio realmente de una reina. Con ustedes, Mer Eliezer. ¡Uh! Por acá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aparte de guapa. Gracias. Sencillita. Básica. Así me desperté, tú sabes. Bueno, Mer, ¿cómo estás? Cuéntanos todo acerca de tu cuerpo porque nosotros tenemos una investigación prevista sobre ti. Pero, nada, queremos saber de ti, queremos saber qué hay detrás de todo esto, de todo el título que llevas y de la corona que llevas en tu cabeza. Sabemos que naciste en Dali, en India, ¿verdad? Pero estás nacionalizada panameña. O sea, usted por esa sangre, así no haya nacido aquí, corre Panamá. Cuéntanos cómo es todo eso para ti. Bueno, yo soy la primera nacionalizada en ganar Señorita Panamá y llevar al extranjero la bandera panameña, ¿verdad? Un concurso internacional, ya que sea de misters o mises, teen, petit, lo que sea, soy la primera naturalizada. Para mí es un honor porque, bueno, como ya dijiste, yo nací en India, vivía ahí cuatro años, de ahí me mudé a las Filipinas, vivía ahí dos años y después me mudé a Panamá. Pero, o sea, me mudé acá a los seis años y literalmente antes de eso no tengo memoria y empecé a estudiar acá en Panamá. Mis primeros amigos fueron en Panamá. La memoria que tengo de la primera comida que comí fue acá en Panamá. Entonces, para mí, que la gente me haya cuestionado después de que, mira, tú no eres panameña, que no sé qué, fue como un shock, ¿me entiendes? Como que yo he vivido todo ese tiempo en Panamá sintiéndome panameña. Es que eres panameña. Literalmente, yo dije, en una entrevista hace poco me dijeron, dije, ¿cómo lidias con las críticas? ¿Cómo lidias con no sé qué? Y dije, lo digo todos los días y lo necesito decirlo, yo no me siento panameña, yo literalmente soy panameña y eso es lo que yo llevo conmigo cada día. Porque, como te dije, todas mis memorias han sido acá y aunque yo no tenga sangre panameña, ya es lo que se lleva en el corazón. Lo que yo llevo cada día y el orgullo que yo tengo a representar a Panamá en el extranjero es inigualable. ¿Cómo fue el proceso de, cómo llegar a ser señorita Panamá? Ya que, o sea, por tus venas corre el crisol de razas. Pero, este, ¿cómo es tú ganar? Pero ya la gente sabe quién tú eres. Naciste en la India, viviste en Filipinas, todo eso. E igual te trataron mal. Bueno, mira, esta fue la primera experiencia que yo he tenido en el mundo de las farándulas. Fue mi primer concurso de belleza, nunca había participado en nada. Me ha encantado como la India, o sea, yo he visto mis universos, he visto mis mundos, pero nunca realmente, o sea, yo sabía quién estaba, quién era la señorita Panamá, siempre y todo, pero nunca había visto el concurso de señorita Panamá. Entonces, para mí, yo no esperaba tanta crítica. O sea, yo sabía que la gente veía a señorita Panamá y sabía que la mayoría de personas sabían quién era la reina actual, pero no sabía que la gente era tan rápido en juzgar y tan rápido en mandar críticas cuando no saben el cuento entero. O sea, yo, muchas chicas que ganan señorita Panamá han tenido exposición anteriormente en televisión o en lo que sea, y yo nunca tuve nada de eso. Entonces, para mí fue un shock. Y les admito que al principio fue demasiado difícil acostumbrarme, porque es difícil tú sentirte de cierta forma toda tu vida y que vengan todos a cuestionarte y todos a decirte que mira, tú no eres tal forma, nosotros te odiamos, no te queremos acá, no nos puedes representar. Y yo queriendo dar lo mejor de mí, queriendo representar mi país. Y sentía que estaba luchando con tantas personas y con tantas críticas, que al final, obviamente, también gastan energía y esa es energía que yo necesito para dar lo mejor de mí a mis universos. Claro, aparte que también el panameño es concursero, le gustan esas cosas. Los concursos. El momento de que te coronan, como... Al momento que decides entrar al concurso, dijiste, bueno, ok, ya voy a entrar al concurso, tu banda fue Isla Flamenco, si no me equivoco. ¿Pensaste en algún momento que ibas a ganar? ¿Tenías por la mente, te pasó, dices que ok, yo puedo ser la próxima a mis Panamá? Bueno, comentando un poco de lo anterior también, cuando yo estaba concursando, no era problema para nadie que yo era extranjera. O sea, o supuestamente, ¿no? A nadie tenía problema que yo no había nacido en Panamá y no era hasta que yo gané, que todos dijeron, no, 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 ella no es panameña, yo nunca debía haber participado y no sé qué. Como representante de Isla Flamenco, tú no puedes participar en algo así, algo así de fuerte con la crítica, algo así tanto que, o sea, algo que demande tanto de tu tiempo y tanto esfuerzo físicamente, emocionalmente, tú tienes que tener una fortaleza mental literalmente increíble para lidiar con todo lo que está pasando y con esa trayectoria de señorita Panamá. Es una experiencia increíble, pero si en verdad te metes y en verdad quieres ganar, hay momentos en los que te vas a sentir como, coño, ¿por qué estoy haciendo todo esto? O sea, es difícil. Yo siento que si no sientes que vas a ganar y no crees en ti misma, nunca lo vas a lograr. Yo tengo a todo el mundo que me odia y todo el mundo, y nadie quiere que yo gane. Si yo también siento lo mismo, nunca voy a ganar. Ok. Y fue, o sea, fue literalmente yo creyendo en mí misma que llegó a que yo ganara. Ya nos hablaste como que la ola de comentarios y todo lo que pasó días después o meses después de tu preparación a Mis Universo. Pero yo quiero saber qué sentiste tú cuando estabas así como que esta es la recta final, eres tú, soy yo, Meryl y ese es el señorita Panamá. ¿Qué pasó en tu mente? En ese momento, esos 10 segundos de la corona de la cabra, ¿qué pasó? Yo estaba un poco confundida porque nosotros como lo habíamos ensayado, era que la primera finalista la nombran primero, y después la llamaron la flor, y después a la señorita Panamá le dicen, y la señorita Panamá es tal persona, pero como se dio el día de la final, era que decidieron, o sea, sin decirnos a las candidatas que iba a ser la señorita Panamá, que iban a anunciar de una, y después a la primera finalista, entonces yo estaba enredada, entonces cuando me nombraron, yo no sabía si yo era la primera finalista o la ganadora, yo solo miraba, a ver, o sea, la corona estaba ahí, y dije, ¿me la ponen a mí o se la ponen a ella? ¿A cuál concurso voy? Dime. Entonces me la pusieron a mí, y no sé si ven la transmisión, pero yo no grité de alegría como hasta 5 minutos después de que me había nombrado, porque yo no sabía si era yo o no. ¿Y en tu mente, cuando te ponen la corona, ¿qué pensabas? ¿Fue como que lo logré? Ay, te estaban pasando, no, estaban pasando demasiadas cosas. O sea, yo intentaba llorar para enseñarle al mundo de que tenía emociones, o no sé qué, pero estaba tan llena de emociones, o sea, que literalmente no sabía qué hacer, estaba buscando a mi mamá que estaba por todas partes, pero todo pasaba demasiado rápido, era, dije, corona, confeti, seguridad, entrevista, mamá. En 5 minutos pasa todo. Pasa todo, 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 todo. Yo estuve en la coronación de Lala de Santi, que eso fue como en el 2018, si no me equivoco, 2016, 2016, y yo estaba en backstage porque estaba trabajando, y cuando... ¿Cómo este año también? ¿Tú estabas? Estuve cuando fue en la preliminar, que ahí fue que vi a Mer, y Mer estaba, o sea, la man era, dice, una mami así tripeándose el concurso, dice, y que hola, y o sea, todas estaban temblando, y Mer, es que, hola, hola, buenas tardes, buenas noches, no sé qué, tripeando, bailaba, salía, otra vez, cuando ganas Señorita Panamá, ya estás, obviamente, en el ojo del huracán, ya eres parte de la lista de reinas de Señorita Panamá, valga la redundancia, valga la redundancia, historia, ya es historia, eres historia, y una historia bastante peculiar, que te dicen, bueno, nada, tienes, no sé cuánto tiempo de preparación, para ir al concurso más importante del mundo, del universo, cero presión, ¿qué piensas? Con llevar ese título, esa corona, es una responsabilidad, si hace unos días me dijo, tú eres una persona completamente diferente, y dije, gracias, he trabajado mucho, me hubiese dolido mucho, si me hubiese dicho, mira, te ves igual, total, total, mira, sinceramente, o sea, yo gané, me tomó un tiempo, o sea, a que me pegara, que había ganado, porque eran, o sea, gané, entrevistas, que no sé qué, y nunca tuve tiempo de respirar, como una semana y media después, cuando sí tuve ese tiempo, de poder estar como a sol, y no sé qué, literalmente, me acuerdo que me senté, saqué mi cuaderno, y me puse a escribir, ok, ¿a dónde estoy? De acá, a mi universo, ¿cuánta preparación me falta? Y yo me vi como en un 20%, ni un 20%, yo creo que puse como un 12%, 12.5%, algo así, y dije, ¿qué tengo que mejorar? Y puse todo en, pasarela, cuerpo, que no sé qué, el otro, oratoria, whatever, y los puse en orden de, lo importante que era, a base de lo que yo había visto, en las mis univers, en los mis universos pasados, ¿verdad? a base de eso, yo hice un plan de estudio, yo soy súper nerdy, entonces a base de como yo estoy en la escuela, en la universidad, yo hice mi plan de estudio para mi universo, de tales horas, en una semana, voy a hacer oratoria con mi profesor de oratoria, cuando puedo, con mi profesor de pasarela, que en verdad vive en Venezuela, yo fui a Venezuela, a Cumaná, a Cumaná, fui al oriente, un mes, me quedé, o sea, yo soy prácticamente cumanesa ahora, fui a Cumaná un mes, a dar, dije pasarela, full, 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 un mes, entonces durante el año, no le daba tanto la pasarela, así porque no tenía mi profesor conmigo, yo daba, practicaba en la casa, con mis tacones y todo, pero no es lo mismo, ¿entiendes? Entonces, en ese tiempo, intentaba dar todo, todo lo demás, pues, entonces hice mi plan de estudio, yo sé que es una responsabilidad muy grande, pero nunca, es que también, este año era un poco peculiar, porque, es como, yo estaba estudiando para un examen cuando, y nunca sabía cuándo iba a llegar, porque Miss Universo no había anunciado la fecha, ni el sede, de Miss Universo, hasta como dos semanas antes de que se dio el Miss Universo, entonces yo no sabía cuándo iba a ser, y nosotros todos pensábamos, no, nosotros todos pensábamos que iba a ser en 2020, en 2020, no en 2019, y pasó 12 de diciembre de 2019, o sea, bueno, que ese era el día de la final, y nos contaron literalmente como a principios de noviembre, si no me equivoco, entonces también era un poco difícil, dije, estudiar para un examen que, o sea, que yo no sabía cuándo iba a ser, y no sé qué, yo intenté dar lo mejor de mí en esa fase, pero también es un poco difícil, porque mi vida cambió tan drásticamente, muchas personas se salieron de mi vida, y era una transición un poco brusca, que además de lo que estaba pasando yo, sentía que nadie entendía lo que era ese cambio, porque tú, sí, claro, tú tienes a personas que están en la farándula, pero tú solo tienes a una señorita de Panamá, todo lo que yo hacía estaba en las noticias, y sentí que había perdido como esa esencia de humano, por un rato, al principio cuando estaba como en ese proceso de adaptación, ya después se me hizo mucho más fácil, cuando dije, en verdad no me importa lo que sea la noticia, porque no es lo que está pasando actualmente, y no sé qué, pero ese proceso de adaptación fue un poco difícil. Uno de los puntos que estabas diciendo de tu lista para hacer, para tu preparación en el mismo universo, la gente te criticó mucho por el idioma, yo pienso que tú eras muy preparada, porque al país que te llevaran, tú ibas a poder hablar, pero no, la gente veía eso como una desventaja, porque no hablabas como perfecto español, pero yo ahora te escucho hablar, y hablas perfecto español, entonces, ¿cómo hiciste para manejar esas críticas del idioma? Bueno, sinceramente, ese año como señorita de Panamá, o sea, ya hice lo que tenía que hacer, que era ganar señorita de Panamá, hablar español o no, yo sabía que mi trabajo era prepararme para un mismo universo, en mis universos, las únicas veces que yo iba a tener que hablar español, era con las chicas que no hablaban inglés, y solamente hablaban español, entonces para mí no fue súper súper importante, que además de la oratoria y la pasarela, le voy a meter al español, yo aprendí a hablar mucho español conversacional, a base de estar interactuando con más personas, de las entrevistas, básicamente me entrenaron de una forma mucho más educativa, digamos, lo que pasa este año, y lo que mucha gente criticó de mi español, era que toda mi vida, yo, aunque yo haya vivido en Panamá, nunca tuve esa experiencia de hablar 24-7, con alguien que solo habla español, por ejemplo, yo con mis padres hablo inglés o hindi, Panamá también es un país muy bilingüe, o sea, yo conozco muchas personas que pueden hablar español e inglés, en una sola conversación, por bastantes ratos, y o sea, a mí me sorprendieron esas críticas por el idioma, no, y mira, que al final, siento que la gente siempre critica todo, ¿verdad? porque o no habla inglés, y no va a ser nada en mis universos, o habla solo inglés, y no puede conectar con las personas panameñas, que aunque, lo que más me dolió, siento yo, era que yo, o sea, intenté perfeccionar mi español, para conectar un poco más con el pueblo, o sea, con el pueblo panameño, ya que, como bien saben, recibía muchas críticas por no ser panameña, pero a la vez, era como que, llegué a un punto, en ese recorrido, que tuve que, ok, pararme y decir, mira, tu trabajo acá, es prepararte para un mismo universo, ok, y allá tienes que estar hablando inglés, y al final, aunque haya sido en Atlanta, o en Tailandia, el idioma principal de mis universos, es el inglés, exacto, lo bueno de que haya sido en Atlanta, es que yo hice muy buenas conexiones, con las personas del hotel, con las personas que nos estaban ayudando, además de eso, con las chaperones, que por lo general, hablan inglés, y se me hizo mucho más fácil, o sea, comunicarte, esa parte humana con ellos, mira, hemos hablado ya, del mis panamá, y del mis universo, pero queremos saber, que hay detrás del mis panamá, a que te dedicas, que haces, te vas a quedar, por en la farándula, te gusta, el medio, queremos saber, queremos saber, mira, si me gusta el medio, si me gusta el mundo, ese de la farándula, porque siento que es una plataforma, que literalmente, antes de estar en la farándula, siento que tenía como una voz, muy pequeña, que casi como dos, tres personas escuchaban, pero, además de este mundo, de la farándula, que más hago, me encanta el boxeo, yo antes peleaba amateur, paré cuando tuve, mi accidente de rodilla, me encanta, lo que es como la cinematografía, la fotografía, estoy, iniciando, una productora, con mi mejor amigo, que se llama Banshu, y entonces, o sea, estamos full ocupados, con eso, porque tenemos como, gracias a Dios, sesiones de fotos, videos, cosas así, tu accidente, fue previo a mi Panamá, previo a mi universo, y eso casi, que te deja fuera del juego, o fue algo, de hecho, creo que nosotros nos conocimos, justo, después, de que había pasado, mi accidente de rodilla, yo tuve, lo que pasa, es que me eres modelo, de una agencia de modelos, muy importante en Panamá, y, nos enteramos, que no podía estar en tacones, porque, y se enteraron lastimosamente, cuando estaba en la pasarela, literalmente, porque estaba coja, la madre, la madre se montó en la pasarela, y es que, yo no voy a decir nada, yo voy adelante, no sé qué, y de la nada, vemos a la dos, es que nadie me propuso, si sabía, yo me monto, y ya, vi unos videos en el carro, y la madre me dice, ay, sorry, lo que pasa, es que tengo una rodilla, mala, y la van saliendo, así a la pasarela, y la bicha, se dio durísimo, la amamos así, mal, pero como les digo, Mer, es una persona, antes del Miss Panamá, el Miss Panamá, y el Miss Universo, o sea, es una persona, y falta también, un montón, un montón, un montón, yo soy full misólogo, y soy fanático de los cursos de belleza, y tus entrevistas, yo me las tripeaba todas, porque yo decía, quiero ver su español, quiero escucharlo, porque las critican mucho, y te hicieron muchas entrevistas, en Telemundo, perdón, y yo decía, pero es que su español, está súper fluido, ay, y me da risa, porque Telemundo, la sede de Telemundo, queda en Miami, y en Miami, todos hablan Spanglish, sí, todos, entonces, cuando me estaban entrevistando, me dicen, literalmente, después de las entrevistas, que yo no entiendo, ¿por qué te dicen eso? porque acá, o sea, lo mismo con Madison, que es la de Puerto Rico, nosotros estamos hablando de eso, porque a ella también la criticaron mucho, por el español, pero la diferencia está, en que Puerto Rico, es un país mucho más bilingüe, o sea, todos hablan inglés, español, todos, todos, entonces, para Madison, aunque la criticaban, y dije, o sea, a mí no me importa, porque literalmente, todos me entienden, era diferente, porque Madison, como tú dices, en Puerto Rico, mucha gente habla, full inglés, solo inglés, y, Madison también, le metió mucho al español, yo creo que hizo lo más que pudo, y ella aprendió, un idioma nuevo, igualmente, medio, había espacios, que no sabía qué decir, pero se defendía mucho, y yo como que, o sea, entre las dos, como que fueron muy criticadas, por el tema del idioma, las dos avanzaron muchísimo, de hecho, yo con Madison, no sé por qué, nosotros hablábamos, más que nada, el español, aunque las dos, nuestro idioma natal es el inglés, hablábamos, naturalmente, en español, cuando nosotros nos llamamos, literalmente, siempre es en español, es como cuando tienes, estás estudiando inglés, y estás con algo que, vamos a hablar inglés, como a practicar, y que miramos, a practicar español, y lo que da risa, es que las dos, como que, no decimos unas palabras bien, y nadie se da cuenta, porque las dos hablábamos, como que medio, medio, de tus compañeras de mis universo, así, con quien, todavía tienes como contacto, o sea, pasó súper reciente, pero, tú sabes que siempre hay como que más, unos se machan más gente, bueno, nosotros sí tenemos un grupo de WhatsApp, de todas las chicas, donde mantenemos comunicación bastante, porque, yo ahorita, yo ahorita, yo ahorita estaba en Brasil, por el grupo estábamos mandando, de que no, o sea, que yo me tenía que ver con Julia, no sé qué, al final no soy yo, porque yo no estaba en Sao Paulo, los mismos días que estaba yo, pero entonces, siempre la misma, o sea, ese tipo de conversaciones, porque viajan las chicas, conocen, o sea, ven a las chicas del universo, mandan fotos, y todas quedamos como nostálgicas, porque nos queremos ver todas, pero con las que más, más, más hablo, son Madison, Socy, Natalie, que fue mi roommate, la Miss España, Mia, que fue la Miss Croacia, Emma, Miss Gran Britania, Sofía, Miss México, Divina, Vertica, Miss India, es que yo les digo, a mis padres y a todos, como que, hey mira, acabo de salir del teléfono, que no sé qué, el otro día, el otro día Madison subió un sol conmigo, y estaba con Tony, estaba en mi carro llorando, y yo que, mira, España mucho, no, pero que cool, porque comparten como que son como 20 días, previos al concurso, o menos, y como que comparten full, o sea, se compenetran porque, pero fue súper loco, porque yo conocí a muchas latinas en Telemundo, justo antes de Miss Universo, yo conocí a Sofía, yo conocí a Talía, la misma Venezuela, y pude compartir un poco más con ellas, ¿verdad? Entonces, yo con Sofía tengo un bond, mucho antes de Miss Universo, porque nos habíamos conocido, no sé qué, siempre estamos hablando de que, ay, no puedo ver, o sea, no puedo esperar a verte de nuevo, que no sé qué, ayer le estaba chateando porque, bueno, no les quiero decir eso, es un secreto, pero, yo le estaba chateando con ella, y literalmente es, o sea, es una experiencia que nosotros, solo somos nosotras que la vivimos, porque tú tienes el del año pasado, pero eso fue una experiencia completamente diferente, en Tailandia que fue un mes, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas, hay historias, hay anécdotas súper graciosas, que solamente nosotros no sabemos, y como yo le digo a todo el mundo, o sea, yo nací hija única, y ahora tengo como 90 mil hermanas, tengo 90 mil casas alrededor del mundo, y estoy súper bendecida por eso. Qué bueno. Se dice que los concursos de belleza, o sea, las Misses, y obviamente aquí, me contradigo en la pregunta, pero igual quiero saber, porque todo el mundo, como que tiene esa duda, tú dale. Se dice que las Misses, todas se hacen las maldades, en las cuartas, con las roommates, no sé qué, ropa los tacones, o sea, cómo es la convivencia, cómo fue tu convivencia con ella? Increíble, yo y Natalie, o sea, yo no pudo haber perdido, una mejor roommate, desde el primer día, yo le estaba comentando eso a mi mamá, un dato curioso, que literalmente, o sea, mira, eso de romper tacones, y partir vestidos, y todo, no es de Miss Universo, las chicas que están en Miss Universo, ya han ganado algo, nadie está ahí, o sea, para mí, fue un concurso súper corto, fueron nueve días, en esos nueve días, nadie va a, disculpen la palabra, pero cargar su concurso, para estar cagándole el concurso a otra persona, ¿me entiendes? Es un tiempo muy corto, es un tiempo en el que tú no tienes, para estar pensando en las maldades, o sea, estamos full, 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 todo el tiempo, Natalie y yo éramos increíbles, o sea, tenemos dos camitas, y desde la primera noche, las dos nos quedamos dormidas, en la misma cama, viendo a Miss Universo, las diez noches que estuvimos ahí, en la misma cama, viendo a Miss Universo, o sea, todo el tiempo, entonces, y era una relación súper perfecta, porque ella también es, bueno, ella es mitad noruega, mitad española, ella fue la que coronó, bueno, Angela Ponce la coronó a ella, entonces, nosotros siempre hablábamos, o sea, tenemos unos topics, ella también es bilingüe, bueno, trilingüe, y hablábamos, o sea, las mismas cosas con Madison, que decíamos unas palabras mal, y nadie se daba cuenta, porque las dos decíamos la palabra así, es que esta palabra existe, en nuestro idioma, y nadie se daba cuenta, no era hasta que alguien, que realmente hablaba español, o en inglés, me dice, hey, ¿qué es eso? y yo dije, ay, en verdad, o sea, eso me acuerdo, no, perdón, pero no, o sea, en verdad, eso lo de romper tacón, y no sé qué, no lo veo como algo en Miss Universo, ya sé, en verdad, Miss Universo es un lugar, a donde, si tú necesitas, habían días que, habían chicas que necesitaban un tacón, se les partió un tacón, digamos, se están caminando en la pasarela, y se me partió un tacón, habían chicas que, si yo tenía un tacón ese, yo se lo prestaba, porque lo que pasa es que, esas cosas, o sea, además de que son cosas que se ven, son cosas de que, si ella no tiene el tacón, o sea, en verdad, pobrecita, porque, la pasarela la tiene, o sea, yo, quitándole el concurso a otra chica, no va a incrementar, si volvemos 10 días antes de irte al Miss Universo, ¿qué cambierías? Si, si pudiera cambiar algo, antes de Miss Universo, yo hubiese hecho las maletas antes de tiempo, para poder descansar un poco más los días antes, al final, era un corre-corre, haciendo maletas, preparando todo, haciendo no sé qué, y siento que no fui descansada, y no fui con la paz mental, o sea, lo logré, porque, con la adrenalina que, o sea, te da al ir a Miss Universo, o sea, se te olvida todo, pero, sí siento que me hubiese gustado, ir un poco más descansada, tener todo listo desde antes, y no andar con ese estrés, porque, sí, cuando yo estaba allá, se me habían quedado varias cosas en Panamá, entonces, eso es un estrés que, hubiese preferido no tener que lidiar con eso, en Miss Universo, pero, nada muy grave, o sea, cosas súper pequeñas, y al final, todo se dio súper bien, yo me, yo me gocé mi concurso, me lo disfruté, yo creo que eso es lo más importante, eso es como que lo que proyectas, en el lugar donde estás, sabemos que tienes personas importantísimas en tu vida, y de hecho, una de esas personas está aquí en el set, cuéntanos, ¿qué hiciste, qué sentiste cuando viste a tu mami por ahí, dije, ay mamá, y tal, en Señorita de Panamá, en Señorita, bueno no, en Miss Universo, también, y, o sea, fue, es que, nosotros no teníamos mucho chance, de interactuar con las personas, ¿verdad? Los, los que estaban visitándonos, los huéspedes del hotel, nuestras familias, y no sé qué, no teníamos, o sea, son nueve días de concurso, me imagino que cuando, de concurso es de un mes, y te dan unos cuantos, o sea, por lo menos, un minuto, ¿verdad? Acá era, literalmente, habían días que mi mamá estaba a un metro mío, y no, no me dejaban ir a saludarla, y eso era fuerte, porque yo soy muy apegada a mis dos padres, ah, pero solo con verla, o sea, yo me acuerdo que el primer día que yo la vi, o sea, yo me puse a llorar, ella estaba llorando, Alex Medela estaba ahí grabando, también, o sea, él fue un, no sé, habían demasiadas emociones, pero hasta el Señorita Panamá, o sea, para mí, mi padre siempre ha sido como un fuerte apoyo, de que, la estoy viendo, porque yo sé que va a empezar a llorar pronto, pero, o sea, yo me acuerdo que yo caminaba la pasada del Señorita Panamá, salí en el traje de Oscar, y vi a mi mamá abajo, salí de nuevo, y mi mamá salía arriba con mi papá, salí de nuevo, estaba en VIP de nuevo, salí de nuevo y estaba arriba, entonces, para mí fue decir, ok, ¿a dónde está mi mamá? que no la veo, que no sé qué, tú ves la transmisión, tú ves mi cara, literalmente, y yo, ah, ok, ya, ah, entonces, o sea, son cosas que, cuando tú estás en el evento, tú estás literalmente, en el programa, tú estás en el universo, no sé qué, estás buscando como ese, ese comfort, ¿me entiendes? como ese, no sé cómo decir, como una manta, de que te sientas súper, súper bien, y no sé qué, porque todo está pasando muy rápido, todo está pasando, hay mucha adrenalina, hay muchas energías, hay muchos sentimientos, y tener ese amuleto, como dices, es algo que te salva, o sea, algo que te da paz mental, ok, ok, bueno, estamos ahorita, transportense al Arena Robert Pula, ok, si tuvieses la oportunidad, de tener un súper poder, y cambiar el mundo, por una hora, ¿cuál sería, y por qué? buenas, si yo, si yo tuviese un súper poder, súper poder, y pudiese usar, ese mismo súper poder, para cambiar el mundo, solamente por una hora, tendría el súper poder, de poder curar a las personas, que están enfermas, yo tengo un abuelo, que murió de cáncer de pulmón, y me hubiese encantado, poder salvarlo a él, y todas esas personas, que están sufriendo, ahorita alrededor del mundo, ok, Livia con su pregunta, vámonos un poco, a los derechos humanos, ¿cuál ley le falta a Panamá, para ser un mejor país? A Panamá le falta una buena ley, de educación sexual, a muchas escuelas, hay un índice, de embarazo, de adolescentes, y un embarazo juvenil, muy alto, hay una cifra de VIH, que está creciendo, a un nivel, literalmente explosivo, a Panamá, a Panamá lo que le falta, es educación sexual, y es algo que, hasta que haya conversación, sobre eso, difícilmente se va a dar, de nuevo, esta pregunta, es súper cliché, es súper como de muchos concursos, y todo eso, si tuvieras la oportunidad, de tú, hacerle una pregunta, a algún personaje de la historia, ¿a quién se la haría? ¿y cuál pregunta se dice? ¿Qué pregunta haría? Oh my God. ¿Y a quién? ¿Y a quién? En verdad, si tuviese que hacer una pregunta, a alguien, probablemente sería, a Richard Nixon, y le preguntaría, ¿qué fue lo que vio en los documentos, cuando se metió al, bueno, cuando pasó el Watergate scandal, de los Estados Unidos, y casi lo sacaron como presidente, no sé si se sabe ese cuento, pero él fue uno de los únicos, ¡Núrpenos! Fue uno de los únicos presidentes, que casi, en verdad, legalmente, no está, no lo sacaron de presidencia, pero casi lo hacen, y fue porque, pasó un escándalo, que se llama el Watergate scandal, en 1969, y, fue algo que, o sea, él vio unos papeles, salieron unos cuentitos, por ahí, unos secretos, entonces me gustaría saber, qué fue lo que le dio. Bueno, excelente. Yo soy, como les dije, soy súper nerd, y me encanta la historia. Nos trajimos corona, pero te volvemos a coronar, porque era espectacular. Y bueno, bueno, esto ha sido todo, de verdad, estamos súper agradecidas, porque tomaste, vuelvo y repito, como lo dijo mi hermana Cordelia, un poquito de tu agenda, para atendernos a nosotros, y nosotros estamos recontentas, porque, para nosotros es fundamental, que personas como tú, estén en el mundo, y que personas como tú, tengan una voz, para expresar todo eso, porque yo siento que, los concursos de belleza, aparte de, ser un concurso de belleza, le da la oportunidad a la mujer, a empoderarse, a ser una mujer más visionaria, que tenga la oportunidad, de poder expresar, todo lo que realmente tiene, y de ayudar un montón, y creo que tú, no has sido la excepción, de hecho, tú has sido una de esas, mises, que tiene una historia, muy bonita, y que ha sido una man, guerrera, una persona, que le ha tocado, lidiar con un montón de cosas, para poder llegar, hasta donde está, y que esperamos, que tu carrera, no termine ahorita, en Señorita Panamá 2020, sino que comience, y sea, más brutal, de lo que ya es, así que, gracias Mer, estamos re agradecidas, y, no, gracias a ustedes, me encantó la entrevista, y me encantaron ustedes, antes que, que se me olvide, nosotros nos identificamos, un poco contigo, bueno, un poco no, mucho contigo, porque este, nosotros somos venezolanos, y comenzamos a hacer, drag acá en Panamá, y, ser venezolanos, o sea, y hacer drag, nos ha traído como, una guerra de, sí, pero, aquí estamos dando, la lucha, y luchando, por, por el país, siempre tiene mi apoyo, me lo crece, chicos, este fue el séptimo episodio, recuerden suscribirse, pueden seguir a Mer en sus redes, a nosotros, en nuestras redes, también comentar, a quien quieren que tengamos, en las próximas entrevistas, y nada, esto fue todo, así que, nos despedimos, chau, y esto fue, Disque Dragas,